Nasr y Azfura aún no confirma su victoria, sin embargo, ya tiene su plan de trabajo listo. La ciudad necesita agua potable, saneamiento, que la próxima administración va a tener que ser responsable de la ley creada desde el 2003, octubre, que es la municipalización del agua. Le va a tocar a la próxima administración lo que es el SANA ahora, el distrito metropolitano, tiene que pasar a la alcaldía municipal. Necesitamos trabajar fuertemente en el tema vial. El candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Anticorrupción tiene una petición muy puntual para los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Como partido estamos solicitando que el Tribunal Supremo Electoral nos permita acotejar el acta de cierre que ellos recepcionaron a través de los escáneres con las actas de cierre de partido que tenemos nosotros. En primer lugar, para luego acotejarlas con la tabulación que han hecho, porque una cosa es el acta que les llega y otra cosa es lo que están tabulando, o el acta que tenemos nosotros con el acta que ellos tengan. Entonces eso es sencillo y la ley lo permite, no es una cosa del otro mundo. Con 1.597 actas procesadas, los datos preliminares sobre el nivel de corporación municipal proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral revelan lo siguiente. El candidato por el Partido Nacional de Honduras, Narri Juan Asfura Zabla, tiene el 49.67%. El candidato por el Partido Libertad y Refundación, Rafael Edgardo Barahona Osorio, tiene el 21.73%. Y le sigue la candidata por el Partido Liberal, Marcia Facuse Andoni, con un 14.31%. Fernando Guillén, hoy mismo.